Hacemos noticias desde las regiones, de manera independiente y descentralizada. Cubrimos las noticias desde el lugar de los hechos. Hoy los estudiantes de todo el país salieron a las calles a marchar. De manera cercana y para todos. Hola, ¿cómo están? No tiene competencia. Exacto. Llevamos la voz de las regiones a todo el país. Infórmate con nosotros. Somos Portavoz Noticias. Somos Arcatel.